El servicio electoral entregó el listado de candidaturas aceptadas, sin embargo en nacimiento por el momento solo figura un candidato a la alcaldía. Se trata del actual alcalde y postulante a la reelección Carlos Tolosa. Al candidato del pacto oficialista más la democracia cristiana, el independiente David Salinas, le fue rechazada su postulación por parte del servicio electoral, debido a que no logró entregar el certificado que diera cuenta de que terminó sus estudios de enseñanza media. Según dijo el presidente regional del Frente Amplio, en la región del Bío Bío, Carlos Nova, colectividad que alberga las intenciones edilicias de David Salinas, él aseguró que corregirán este problema y que Carlos Tolosa tendrá rival. La información que nosotros manejamos es que vamos a poder enfrentar la situación de manera correcta y vamos a poder llevar finalmente a David para que represente al oficialismo en nacimiento. Así que estamos tranquilos, creemos que fue simplemente un error administrativo parte de estos procesos de inscripción de candidaturas, pero vamos a poder subsanar este problema y David Salinas va a ser nuestro candidato alcalde del nacimiento. El plazo se cumple este próximo miércoles, según dijo Carlos Nova, por lo que esperan ingresar a la brevedad del documento faltante en el CERVEL y no dejar a nacimiento con un candidato único alcalde, en este caso, el actual jefe comunal, Carlos Tolosa. Bueno, pero...